Luego de que el gobierno del estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas, interviniera y clausurara la cuenta bancaria de la asociación civil Amigos del Iago por un adeudo de 863.043 pesos, representantes del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca exigieron al gobierno estatal el retiro de la demanda. En conferencia de prensa, representantes del Iago, así como del asesor jurídico, aseguraron que dicha anomalía fue porque el contador no realizó la auditoría correspondiente por un año, ni realizó los pagos de multas, lo que se fue acumulando hasta sumar el millón de pesos. Lo que nos conocemos, los actos de cobro, siendo ya desde el 2003, y es en donde planteamos nuestro juicio de nulidad en su momento, pero pues todo se iba a arreglar de manera extrajudicial, apelamos que nuevamente se pueda sentar el gobierno del estado con las autoridades del Iago y pues este llegar a un arreglo. Este año y nos percatamos que no hay dinero en las cuentas, ese fue el momento en que nos tuvimos conocimiento del embargo de la cuenta. Bueno, pues esa fue la decisión del maestro tomar el tema y nosotros estamos informando al mecanismo legal. Este adeudo es desde el año 2006, el cual era de un millón de pesos, sin embargo ante el incumplimiento de esta contribución, el pasado 27 de junio se inmovilizó la cuenta bancaria y se le notificó al Iago el 11 de julio, sin embargo la asociación civil no realizó las gestiones necesarias para regularizar sus pagos. Cabe destacar que el artista Francisco Toledo ha cuestionado al gobierno del estado por la realización de obras que han afectado el patrimonio de los ciudadanos, como el distribuidor vial de Cinco Señores y recientemente el centro de convenciones que se planea construir en el Cerro del Fortín. Y como ustedes saben ahora estamos en el momento en que vamos a entregar al INBA, a la administración, entonces tuvimos que liquidar a todos los trabajadores porque el INBA los va a recontratar a principio de año y entonces sí, bueno, estamos un poco en nuestros fondos también. Yo creo que la nota que ellos mandaron, pues sí, es una nota muy fría, muy diciendo esto y esto, no acataron estos reglamentos o reglas y por eso, pero nosotros desde el principio dijimos que sí, pero que no era la manera de cobrarnos, que sabíamos que se puede pagar en abonos y eso yo pregunté y por qué no nos avisaron que podíamos pagar en abonos. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.